Voy a hacer la instalación de Manjaro Linux en un antiguo computador de marca Compaq, que es de referencia Compaq CQ45. Es un computador con un procesador AMD E1500 que tiene 4 GB de memoria RAM y al que logré instalarle Windows 11. Así que pretendo hacer una instalación Dual Boot Windows 11 junto a Manjaro Linux. Ok, son las 20.21 horas, aunque aquí en Windows dice que son las 5.21. Está 3 horas retrasado. Este computador tiene un disco duro de 300 GB con una única partición o disco local C que dice que tiene 297 GB, de los cuales se están utilizando o tiene disponibles 270 GB. Es decir, se están usando unos 30 GB para Windows, Windows 11. Y la idea sería reducir esta partición o esta unidad C de Windows para darle espacio a Manjaro Linux. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen ISO de instalación. Así que estoy en la página manjaro.org y aquí le voy a dar Get Manjaro. Aquí me he preguntado que selecciono una arquitectura. Lo normal es seleccionar X86-64. Es decir, normalmente es un equipo de 64 bits. Y aquí tenemos varias imágenes o varios entornos de escritorio. Los oficiales serían Plasma, XFCE y Genome. Y hay unos escritorios de la comunidad que serían Budgie, Cinnamon, i3, Sway, Mate y hay otro de Manjaro Docker. Voy a seleccionar uno de estos tres que son los oficiales. Así que el más sencillo sería el XFCE Desktop. Aquí le doy Downloads. Y voy a descargar una imagen full. Aquí doy clic. Clic en imagen para que empiece la descarga. Perfecto. Y ya se está descargando entonces una imagen ISO o el archivo de instalación. El archivo ISO que dice Manjaro XFCE 22.0.2. Es una imagen de 3.8 gigas. Y la descarga va a demorar unos 10 o 15 minutos. Ok. Ya está terminando la descarga de la imagen ISO de Manjaro XFCE. Es una imagen de 3.8 gigas. Ahora local son las 20 y 41. Ok. El siguiente paso entonces es crear una USB de instalación o una USB boteable. Es decir, con esta imagen ISO que estamos descargando, la vamos a copiar en la USB. Pero para eso necesitamos un programa. Un programa para crear la USB. Normalmente se podría utilizar Rufus, Ventoy o también. Valena Etcher. En este caso voy a utilizar Valena Etcher. Voy a ir aquí a la página de descargas. Voy a ir a la carpeta de descargas. Y aquí tiene que estar mi imagen Manjaro XFCE si le doy propiedades. Es una imagen ISO de 3.8 gigas. Perfecto. Vuelvo otra vez a Firefox. Y aquí voy a abrir otra pestaña. Y voy a buscar Valena Etcher. Para descargar el programa para crear la USB boteable. Entonces, y doy clic aquí y voy a ir a la página Valena.io. Perfecto. Y aquí entonces doy clic en Download Etcher. Y descargo en la primera línea la versión para Windows x86.64. Clic en Download. Y se está descargando otro archivo. Un archivo .exe de 139 megas. Ok. Descargado el archivo. Y entonces aquí aparece Valena Etcher Setup. Le daría doble clic para instalar Valena Etcher. Esperemos que no se bloquee mi poderosísimo Compact CQ45. Ah, creo que ya empezó a cargar. Perfecto. Aquí le doy a aceptar a la licencia. Dice que es una licencia Apache versión 2.0. Instalando. 20.45 la hora local. Ok. En teoría ya se instaló. Voy a buscarlo aquí en el ícono de Windows. Valena agregado. Déjame aquí buscar Val. Se hizo. Valena Etcher la aplicación. Doble clic. Ok. Las 20.48 ya abrió el instalador de la USB. Valena Etcher. Así que lo primero sería dar clic aquí en Flash for File. Es decir, buscar el archivo de Manjaro Linux. El que acabamos de descargar. Que está en descargas. Manjaro XFCE. Y abrir. Lo debe estar leyendo. Perfecto. Y ahora entonces damos clic en Select Target. Aún no he insertado la USB. Observen que aquí no hay ninguna opción o ninguna USB. Está. Hay uno hidden. Escondido. Que corresponde al disco interno. Entonces voy a insertar la USB. USB. Insertada. Perfecto. Y aquí aparece entonces Kingston DT Micro Duo. La selecciono. No está de más decir que todo lo que hay en la USB se va a borrar. Y doy Select. Select One. Perfecto. Aquí ya aparece la Kingston Device. Y el tercer paso sería entonces dar clic en Flash. Para que se cree la USB de instalación de Manjaro Linux en este caso. Y aquí dice Starting. Tenemos las 20 y 50. Este proceso nuevamente va a tomar unos 5 o 10 minutos. Había hecho unas pruebas antes. Y aquí veía que al lado derecho aparece algo de publicidad. Y aparecen algunos íconos. Voy a esperar un segundo. Aquí, por ejemplo, todo esto que aparece, no hay que darle clic en ninguna de estas. O le daríamos aquí Get Started. Así que iríamos a alguna página web. Se supone que aquí, al lado izquierdo, dice Starting. En mi caso, que el computador es absolutamente lento. Esto va a tomar unos 10 o 15 minutos en crear la USB. Pero no hay que hacer nada más. Solamente esperar. Así que detengo nuevamente. Son las 20 y 51. Se está copiando a unos 5 o 4 megas por segundo. Son las 20 y 58. Dice que aún faltan 10 o 13 minutos. Ok, a las 21.07 ya terminó la copia o la creación de la USB. Dice que ahora está validando. La validación la hace a unos 10 o 12 megas. Aquí dice que este proceso se podría saltar. Skip. Pero vamos a esperar otros 3 o 4 minutos para continuar. Perfecto, ya está terminando la validación. Creo que faltan menos de 20 o 30 segundos. Vamos al 92%. El siguiente paso, entonces, es reiniciar el computador y arrancar desde la USB. Aunque antes de reiniciar el equipo, me gusta reducir la partición C. O tenemos que reducir la partición C de Windows para darle espacio a Linux. Y este proceso me gusta hacerlo desde Windows. Así que aquí ya dice Finishing. Finishing. Perfecto, dice Flash Complete. Es decir que terminamos. Cerramos entonces Balena Etcher. También podemos cerrar aquí Firefox. Close. Ok, voy a abrir nuevamente el administrador de archivos. Y aquí en este equipo, observe que aquí tengo el disco local C, que es un disco duro de 300 gigas. Es un disco mecánico. Y este disco duro, entonces, tiene el espacio utilizado. Dice 31.9 gigas. Y tenemos disponible 265 gigas. Entonces, tenemos que dar, reducir la unidad C. Y esto lo voy a hacer aquí directamente. Entonces, doy clic aquí en el icono de Windows. Clic derecho. Aparece este menú. Y aquí doy clic en Administración de discos. Aquí está, Administración de discos. Aquí está, Administración de discos. Tú puedes, Windows. Tú puedes. Aquí está el administrador de discos. Y va a aparecer en segundos el disco interno. Y me imagino que también la USB. Ok, perfecto. El disco cero, entonces, corresponde al disco interno. Donde está instalado Windows. Aquí tiene una primera partición de 100 megas. Que es la partición del sistema EFI. Tiene una segunda partición. Que sería la unidad C. De 297 gigas. NTFS. Y tiene una tercera partición. Que dice que es de 638 megas. Que es la partición de recuperación. Entonces, esta segunda partición. Que es la unidad C. Y es la que vamos a reducir. Así que aquí le damos. Reducir volumen. Aquí doy clic derecho. Y doy reducir volumen. Voy a reducir la unidad C en unos 100 gigas. Podríamos dejar un 50 para Windows. 50 para Linux. Es decir, unos 150 gigas de Windows. Y 150 gigas para Linux. Voy a intentar reducirlo a Windows. Voy a intentar reducirlo a 100 gigas. La partición C o la unidad C de Windows. Perfecto. Aquí dice tamaño del espacio que se desea reducir. Tamaño del espacio que desea reducir. Así que aquí le voy a decir. Voy a quitarle 200 gigas. Que serían 204, 800. 204, 800 megas. El valor está en megas. Serían múltiplos de 1024. Le daría 204, 1800. Y aquí le daría reducir. Y si los cálculos están bien. La unidad C quedaría con unos 100 gigas más o menos. O unos 97 gigas. A ver si lo acepta. Perfecto. Aquí entonces queda la unidad C. Dice que tiene 97.35 gigas. Y tenemos un espacio no asignado de 200 gigas. Y en este espacio entonces instalaríamos Linux. Manjaro Linux. Aunque a mí me gusta crear una pequeña partición de unos 10 gigas. Que sería como una unidad D tal vez o E. Entonces voy a darle aquí a nuevo volumen. Aquí voy a darle siguiente. Y aquí en el tamaño voy a seleccionar 10 gigas. Que serían exactamente 1024. Y un cero más. 10,240 megas. Y le damos siguiente. Sería la unidad F. Perfecto. Montar. No asignar. Perfecto. Siguiente. Etiqueta de volumen. Esta partición de 10 gigas la utilizo usualmente para pasar la información entre Windows y Linux. Entonces le voy a poner aquí de nombre datos. Y aquí en el tamaño. Y finalizar. Ok. Perfecto. Así que en resumen me han quedado 190 gigas de espacio no asignado. Y en este espacio vamos a instalar Manjaro Linux. Se creó una primera partición de 10 gigas. Que sería la unidad F. Y la unidad C se redujo a 97.35 gigas. Con esto ya terminamos. Cerramos aquí. En este espacio en blanco. En este espacio de 190 gigas no asignado. Es donde voy a instalar Manjaro Linux. Aquí la unidad C. Perfecto. Observen que ya quedó de 97.3 gigas. Si le doy aquí propiedades. Aquí quedó ya de 97.3 gigas el tamaño. Y tenemos la unidad F. Que le puse datos. Y esta unidad tiene 10 gigas. Perfecto. Así que vamos a cerrar aquí. Ok. Lo que sigue entonces es reiniciar el computador. Algo importante es que tenemos que. O mejor. Apagarlo completamente. No se debe dejar el computador en modo de inicio rápido. O en modo de hibernación. Tenemos que apagarlo completamente. Entonces voy a darle aquí Windows. Y apagar. Ok. Apagado. Y ahora prendo nuevamente. Tengo que configurar. El setup. Para arrancar desde la USB. Así que aquí le estoy dando. Escape. Ok. Aquí podría darle F9. Para arrancar directamente. Desde la USB. Pero voy a dar F10. Para ingresar al BIOS setup. Y verificar algo adicional. Entonces aquí en mi sistema. O aquí en la BIOS. Voy a System Configuration. Y aquí voy a la Boot Options. Obviamente cada computador. O cada equipo es diferente. Es importante que aquí tengamos deshabilitados dos cosas. Que sería el Legacy Support. Y el Secure Boot. Es decir. Estamos en Windows 11. Así que el Legacy Support no está activo. Vamos a arrancar en modo UEFI. Y el Secure Boot. Es para que podamos arrancar una distribución de Linux. Estas dos opciones están bien. Y aquí en el UEFI Boot Orden. Entonces está en la primera en la lista. Está la USB. Así que estas son las opciones que necesito. Le daría F10. Y Enter. Ok. Se supone que en uno o dos minutos. Vamos a arrancar entonces. Desde la USB de Manjaro Linux. La que acabamos de crear con Balena Etcher. La timberesa. La hora de cerrar. La baigtura. La batería.